Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Ya llegué de donde andaba, desde el contrario volte. Gracias.